En este momento intervendrá el asambleísta Luis Almeida. El legislador Lloret destacó que nadie está dispuesto a darle la espalda al país y la verdad y más ante la contundencia de las pruebas presentadas en el proceso. En el uso de la palabra, el asambleísta Almeida. La patria ecuatoriana está dolida, señor presidente e ilustres legisladores. Un aventurero que nunca debió haber sido ni el subcontralor porque no lo fue. Rompió la acción de personal que lo dejó fuera, se quedó a la fuerza, engañó al gobierno anterior diciendo que él era y que debería ser para defenderlos y también para perseguir. Ese tipo de acciones nunca tienen éxito, honorables legisladores. No solamente es oscuro personaje, es terrorífico personaje. Ha habido una serie de negociados que no solamente son desvanecimiento de glosas, sino que hay otro sistema que ellos implantaron allí, cuál es el vencimiento de la investigación en los siete años. Si hay una investigación que deba ser el 2019, ponen desde el 2016 y como ya está a vencerse eso, entonces nadie es investigado. Y eso es dinero, señor presidente. Lamentablemente, los auditores, gente honrada, trabajadora, con ética, con moral, cumplen con las funciones, pero los jefes le imponen que cambien los informes, señor presidente. Por eso hemos perdido, como país, alrededor de 5 mil millones de dólares en glosa. Hay una serie de cosas horribles allí. Esto ha sido una caja registradora para bienes personales del anterior encargado, disque subcontralor y disque contralor, señor Cel. Nosotros vamos a la censura, señor presidente. El país exige moralidad pública y tenemos que darle al Ecuador eso que exige el país. No puede ser que las investigaciones colaterales hayan descubierto negociados aún más, como los que se han dicho y ha descubierto la Comisión de Fiscalización con los miembros que han trabajado allí. Todo esto tiene que ir a la Fiscalía para exigirle a la Fiscalía cumplimiento, para que el país de una vez por todas sepa que hay legisladores, que somos padres de la patria, no padrastos del país. Señor presidente, hay que ir al juicio. Aquí hay un procedimiento en esta confusa ley que han hecho en el 2014, en el cual, pues, perdón, ahora último, el artículo 82, 83, y tenemos que resolver. El Pleno es el que tiene que resolver. Y desde nuestra curul y desde nuestra bancada somos oidores de lo que el pueblo ecuatoriano quiere. Una inmoralidad terrible que hay que corregirla y hay que nuevamente restaurar el honor de esa institución que tan noble es, porque sí hay gente honrada también, pero también hay unos cuantos bandidos que se metieron allí para ganar plata de la noche a la mañana. El juicio tiene que ir y tiene que ir ya. En el juicio vamos a probar algunas otras cosas. A mí me han llegado la lista total de todas las cosas que han sucedido en las situaciones de gastos reservados en el país. Alguien me decía por allí que la Contraloría la quemaron por eso, porque querían no dejar huellas de los gastos reservados, que siempre quedaba solo un papelito de a quién le daban con nombres inventados, y eso tenía que quemarse y desaparecerse. Eso estaba exactamente en una oficina contigua a la del Contralor General. ¿Qué pasó? También con una muerte que hubo por allí. Alguien horcado, no sé qué le pasó a este señor. Eso también tiene que decírselo aquí. Eso también tiene que decírselo aquí. Y también el país tiene que saber del poder grande que tenía el señor Selly, que inclusive entre la primera y la segunda vuelta electoral convocaba a fuerzas, para hacer un golpe de Estado aquí en el Ecuador. Y eso no lo podemos permitir, porque el voto ciudadano hay que respetarlo. ¡Gane quien gane! Porque esa es la representación y la orden que da el pueblo ecuatoriano. Señor Presidente, cuando se presente la moción, si ya hay la moción, la apoyamos, discutámosla, para que inmediatamente vayamos al juicio político. En mi palabra, señor Presidente. Muchas gracias.